Esta semana juntamos un once ideal de jugadores extranjeros en el Brasileirao. Comenzamos con el guardameta paraguayo Gatito Fernández. Dejó su marco en 0,8 veces y es experto en atajar penales. De lateral derecho está el argentino Lucas Romero. Maro Meneses lo usa en esta posición y el futbolista está generando grandes números. El primer central es Fabián Balbuena. El paraguayo es parte de la mejor defensa del campeonato y además anotó tres goles. El otro central es el colombiano Jerry Mina. Es un sólido defensa que también es muy peligroso al ataque. Anotó tres goles en la Libertadores. Completamos la línea de cuatro con el peruano Miguel Trauco. Arribó a Flamengo en enero del 2017 y se ha ganado el puesto de titular. Vamos al medio con El Obito Guerra. El venezolano lleva cinco goles y tres asistencias en el torneo actual. Justo en el centro tenemos a Jefferson Orejuela. Sus actuaciones en Fluminense le ayudaron para ser llamado a la selección de Ecuador. Y para la creación convocamos al peruano Cristian Cueva. Acumula ocho goles y siete asistencias con la camiseta de San Pablo. El ataque comienza con Orlando Berrío. El extremo colombiano es veloz y fuerte. Suma tres goles y dos asistencias desde que llegó al FLA. Capitán del equipo es el goleador de Flamengo. Hablamos de el peruano José Paolo Guerrero. Suma seis goles en esta temporada. Y finalizamos con otro paraguayo, Ángel Romero de Corinthians. Titular en 21 ocasiones donde anotó dos goles y dio tres asistencias. Estos son nuestros elegidos para formar al equipo de extranjeros que están haciendo grandes actuaciones en el Brasileirao 2017. ¿Y tú a quién pondrías en tu once ideal? Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más acerca del fútbol. ¿Qué es lo que está quieresров apreciando? ¡Chiché! 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 ¡Gracias!